ahora seguimos ahora vamos a ver los pastos entonces ahora vamos a ver este pasto acá hay otra variedad de pastos en este lado otra variedad de pastos así tengo mis pastos diferentes clases de pastos otros tienen gramínea otros tienen leguminosas entonces para qué estoy haciendo para crear alpacas así calidad de alpacas entonces si no hay pasto no podemos mejorar los animales pues cuando hay pasto así diferentes variedades entonces los animales pueden vivir tranquilos calidad de animales entonces antes yo criaba así natural nomás entonces mis alpacas son un poco flojos choscos y ahora están mis alpacas ya calidad de fibra ya estamos alcanzando ya 14 mecrás es poquito falta para igualar a picuña entonces así con pastos podemos mejorar entonces ahora he sembrado diferentes tipos de pastos bajas más cultivados pastos naturales para crear alpacas entonces ahora tengo para hacer pastos rotativos tengo 42 canciones 42 cercos para 42 días entonces así estoy trabajando en manejo de pastos acá podemos ver otro este este pasto cultivado entonces acá estamos viendo el trébol trébol blanco con este con este dáctil entonces acá hay dos variedades de pastos entonces mis alpacas comen así como nosotros comida balanceada entonces para tener la fibra fina para crezcan más grandes alpacas entonces así estamos trabajando en manejo de pasto hasta que hay pasto cultivado y otro lado hay pastos naturales los tengo hasta ahorita tengo 42 canciones para hacer el pastor rotativo así estoy haciendo los canciones estoy trabajando entonces voy a hacer más canciones para crear más calidad de alpacas y más cantidad de alpacas y más cantidad de alpacas para vender reproductoras y reproductores ahora vamos a ver otro tipo de pasto este pasto se llama fallaris entonces este pasto crece alto dos metros 22 metros 30 así altura crece pero también resiste la nevada la helada no 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 necesita tanta agua normal ese pasto puede crecer sin agua entonces para pastear a las alpacas ese pasto necesita más o menos esa altura no crece más y cuando crece más alto entonces no comen las alpacas su tallo está un poco grueso entonces vendemos a los adhiros entonces este pasto no no tanto tiene vitamina pero para llenar la barriga está el pasto pero vendemos a los adhiros los adhiros vienen diario a comprar pasto para los caballos entonces antes yo buscaba plata he ido a trabajar a otros lugares buscando plata ahora me están buscando a mí la plata diario busca la plata a mí entonces así estoy trabajando en manejo de pasto ahora vamos a ver este lo que es pasto natural entonces acá vamos a ver este pasto natural como estoy mejorando el pasto natural sacando semillas y antes había esta parte todo mala hierba se llama otro variedad de se llama paco paco entonces tiene muchas espinas entonces ese pasto no sirve para nada no comen las alpacas ni pescate nada entonces ahora estoy cambiando con otros tipos de pasto cual pasto es más interesante para las alpacas qué pasto le gusta para comer las alpacas entonces estoy cambiando con otros tipos de pasto entonces ahora pueden ver estas flores se llama palcha para que estamos viendo este chismo y si yo si yo esos pastos está bien para las alpacas eso también a medicina para sus este para gozanos las alpacas entonces estoy mejorando si me gustan dos cosichando semillas de pastos acá está si yo si yo y acá está este chismo ese chismo su familia de trébol todos sus hojitas muy pequeñitas entonces esos pastos este las alpacas me gusta comer es este favorito de alpacas entonces estos pastos son éste tiene mucha vitamina entonces con eso también podemos mejorar la fibra de alpaca y podemos sacar semillas de estos pastos para sembrar más pastos así esté sembrando sacando semillas de pasto natural estamos poniendo estamos eliminando otros malherbas pastos este semillas se llama este cibadilla y este otro semillas otro tipo de pasto entonces este espacio en este semilla es interesante antes acá me parecía todo pedrigal y no hay pastos sólo había paco paco tiene muchas espinas eso no había antes entonces por ese motivo y pensaba he hecho un experimento todos los días hemos sacado el resultado entonces así estamos trabajando ahora estamos sacando semillas así para poner el pasto natural pues acá estamos acá hay otro pasto ahora voy a mostrar sus hojas su pasto entonces ahí está está su semilla y ahí está su pasto entonces ese pasto se llama cibadilla entonces ese pasto crece alto y no necesita agua sólo necesita bastante abono entonces es otro tipo de pasto natural y ahora voy a mostrar otro un pasto natural también ha estado su semilla y su pasto eso también no tanto necesita agua así esté y sacando semillas clausuramos una parte en tiempo de lluvia cortamos con cegadera y ponemos a amar arpillera ahí secamos y ahí recogimos este semillas de pasto natural y guardamos así en descartables así guardamos y ahora estoy vendiendo estas semillas de pastos naturales a otras comunidades para que mejoren más calidad de pasto natural ese pasto natural no como pasto cultivado es pasto cultivado si no manejas bien dura un año dos años pero este pasto natural para mil años más años si te gustó el vídeo compártelo suscríbete y ponle un pulgar arriba